Esta pequeña leyenda proviene de la ciudad de Córdoba en Veracruz. Nos habla acerca de una bella mujer que debido a los muchos milagros que realizó, fue catalogada como bruja, razón que la llevó a prisión y por la cual fue condenada a morir. La mulata le decía, cuenta la leyenda que a finales del siglo XVIII una bella mujer habitaba en los montes más altos en la bella ciudad de Córdoba. La mujer por medio de algunas hierbas y ciertos rituales atendía a algunos habitantes del pueblo, pues siempre lograba curarlos de alguna enfermedad o de algún mal de amores. Poco a poco la mulata como todos la conocían fue adquiriendo fama, pues su inexplicable belleza parecía embrujar a los hombres y sus poderes curativos hacían a todos pensar que se trataba de una bruja o de una hechicera. Un día el alcalde don Martín de Ocaña por medio de costosos regalos trató de conquistarla, pero la mulata siempre se negó a recibirlo y a salir con él. La molestia de Ocaña fue tan grande que acusó a la bruja de hacerle beber un brebaje para que perdiera la razón, motivo que las autoridades tomaron como acusación de forma que la bella mujer fue llevada a la fuerza a la cárcel de San Juan de Ulua. La condena que recibió fue morir quemada en leña verde frente a todo el pueblo. Una noche antes de que su vida finalizara, la mulata pidió un giz al guardia de seguridad, objeto que utilizó para dibujar en la pared de la prisión un gran barco que se encontraba varado en el mar. Al otro día, antes del crepúsculo, la mujer preguntó al guardia qué era lo que hacía falta en su arco, a lo que el hombre respondió, que navegue. Ella tranquilamente solo le respondió, mira cómo navega. La hechicera saltó al barco mientras éste avanzaba entre las olas para perderse en el horizonte que ella misma había dibujado. Los ojos del guardia no podían creer lo que veían, después de eso nadie más supo de la encantadora mujer y el pobre guardia terminó en un manicomio. Los ojos del guardia no podían creer lo que hacía falta en su arco, a lo que hacía falta en su arco.